Bueno, ahora nos vamos a la costa oeste, donde el buen tiempo y la reapertura con restricciones también provocó que miles de personas se reunieran en playas y parques. El temor de las autoridades es que la curva de contagios aumente conforme se reduzcan las restricciones sanitarias. Jorge Miramonte está en el famoso Venice Beach con más. ¿Cómo se está portando la gente allá, Jorge? Pues se portan bien, pero las reglas para visitar lugares de esparcimiento, como son las playas, varían de ciudad en Ciudad Mirca. Por ejemplo, en el condado de Orange está permitido tomar el sol, respetando el distanciamiento social. Contrario aquí a Los Ángeles, no se puede hacer solamente caminar, pasear en bicicleta y sobre todo bañarse sin lugar a dudas. Un reto en este fin de semana feriado para las autoridades. Senderos abarrotados en California y competencias de canotaje en Arizona fueron un ejemplo de cómo cientos de personas arriesgaron contagiarse. En Venice Beach, California, la policía montada buscó que se respetaran las reglas y aunque tomar el sol en la arena está prohibido, no se reportaron infracciones. Sin embargo, a solo 10 millas en Manhattan Beach, el panorama fue diferente. La ciudad cerró los estacionamientos públicos para limitar el número de visitantes. Agentes de seguridad le recordaban a los bañistas que el uso de cubrebocas aún es un requisito. Pues hay mucha gente caminando, mucha gente no trae máscara, otras las traen en la mano. Yo pienso que todavía es muy pronto para que caiga tanta gente porque todavía no sabemos qué nos puede traer consecuencias más adelante. Yo creo que la gente puede hacer sus decisiones propias, pero por la mayor parte yo creo que todo se está respetando las reglas. Los senderos siguen bajo la lupa. Autoridades angelinas se vieron obligados a cerrar algunos como las montañas de San Gabriel porque excursionistas no respetaban el distanciamiento social. Y si bien Los Ángeles comienza a ser parte de la reapertura, el virus continúa sin dar tregua. En la ciudad industrial de Vernon, nueve plantas de carne presentaron empleados contagiados. Entre ellas, la embutidora Farmer Jones registró 153 empleados positivos al COVID-19. En Texas, las barras abrieron este fin de semana el 25% de su capacidad. Pero al menos en este negocio de Austin, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas brilló por su ausencia, aun cuando el Estado registra más de 1.500 personas muertas por el virus. Mirka, aquí en California el gobernador fue muy específico al decir que el COVID no ha desaparecido. Y si bien el clima ha invitado a que la gente precisamente llegue a esta plana de Venice Beach, como podemos ver, donde hay cientos y cientos de personas que han aprovechado precisamente estas buenas temperaturas para tener tiempo de esparcimiento. Hemos notado que muchos de ellos usan las mascarellas, pero muchos más no las están usando. Así están las cosas desde Venice Beach. Mirka, vamos contigo. Precisamente eso mismo te quería preguntar, Jorge. Vi en el reportaje que las personas, algunos decían que bueno, que sí usaban las máscaras, otras personas que no. ¿Qué es lo que estás viendo tú alrededor de ti? Yo veo casi todo el mundo con máscaras, pero realmente no estoy allí. Bueno, la gran mayoría sí ha acatado esa orden de tener un cubrebocas. Inclusive gente se ha acercado a platicar con nosotros y la primera pregunta que les hago, quizá un poco incómoda para ellos, ¿por qué no estás portando tu cubrebocas? No solamente por mi bienestar, sino por el tuyo. Algunos de ellos dicen, bueno, es que se me olvidó, bueno, es que no pensé. Y otros, no creo en eso. La realidad es que con tantos contagiados y casi 100 mil muertos en el país, esto no es un juego, Mirka. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Y lo que sucede es que en el exterior las mascarillas no son ley, por supuesto.